La corte de ese país le otorgó la razón a la compañía de conciertos porque ni Nodal ni sus representantes se presentaron a la audiencia y lo declararon como confeso. Ay, 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 tremendo lío en el que estaba metido el sonorense, ¿verdad? Y en esta ocasión no vamos a hablar sobre su vida amorosa, que angelita, que tal, no. Vamos a enfocarnos en su vida profesional. Y es que, recordemos, hace dos años atrás, el sonorense estaba haciendo su tour, Forajidos, y por si no saben, este año está haciendo otro tour que se llama Alcora, pero bueno, volvamos a dos años atrás. En este tour le tocaba ir a Colombia, específicamente a Medellín, pero arbitrariamente el cantante mexicano dijo no voy a asistir, no voy a dar el concierto. Y por eso es que una agencia colombiana está que lo demanda con una millonaria cantidad, fuertísimo, ¿verdad? Y es que, ¿cómo va a afrontar el sonorense esto? ¿Qué consecuencias le va a traer? No te preocupes, que aquí te lo vamos a contar todito. En el presunto comunicado se menciona que el cantante de botella tras botella estaría enfrentando una demanda por 2.5 millones de dólares tras cancelar un show el 26 de marzo del 2022 en el Estadio Atanasio Giradot de Medellín, Colombia. Alive, por medio de una llamada telefónica a medianoche hecha por el manager del artista, se entera de la inasistencia del mismo por supuestas fallas mecánicas en el avión. Esto descuadró totalmente a la empresa, pues estaban a solo horas de comenzar el concierto. Escuchan, a solo horas y no tenían al artista. Entonces, ¿qué iban a hacer? Por esa razón, la empresa decidió indagar, investigar qué es lo que estaba sucediendo y se dieron cuenta que no solamente eran las fallas del avión, no, 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 sino que simplemente el cantante no tenía planeado ese día viajar al lugar. O sea, ¿tienes un concierto, pero en tu itinerario no sale que viajes ese día? Eso sí que está raro, ¿verdad? Evidenciando que Nodal faltó a la verdad sobre la no asistencia al concierto, generando un descontento masivo en más de 32.000 espectadores y dejando a Alive con la responsabilidad de asumir la devolución de entradas y costos por daños en las instalaciones. ¿Pero qué ha pasado? Ya posteriormente, la empresa hizo una reunión el 27 de marzo del 2022 en donde se encontraron con Cristian, su padre, y los que representan al artista. Cobrarla en México, en Estados Unidos o donde esté ubicada su patrimonio porque los mecanismos reales lo permiten. Si siguen esa renuencia, tendremos que buscar la forma, a través de los mecanismos judiciales en Colombia, de impedir que éste siga burlándose y defraudando a demás empresarios en Colombia. Ahí se habría firmado un acuerdo en donde el famoso se comprometía a hacer la devolución del dinero a sus fans y también se comprometió a asumir los gastos por daños y perjuicios a las instalaciones. Pero no pasó nada, pues el sonorense al parecer hizo caso omiso al pago. Solo cubrió el adelanto y se desapareció. Hay que tener en cuenta que Nodal devolvió el dinero que le adelantaron a él, pero no los daños y perjuicios monetarios que tuvo la empresa y que Nodal supuestamente se había comprometido a pagar. La empresa ahora le sigue dando pie a buscar a Nodal para que pague y lo demandaron de paso. Y es que ni Nodal, ni el manager, ni absolutamente nadie de su equipo se presentó el día de la audiencia. O sea, brillaron por su ausencia, decidieron no ir. Y supuestamente eso es porque fue una estrategia. Pero esa estrategia sí que le salió muy cara. ¿Por qué? Porque el juez dijo, no, 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 esa falta de respeto no la voy a pasar. Simplemente los voy a castigar. Pues el pasado 15 de octubre del 2024, Nodal admitió una deuda de 2.5 millones de dólares. Como escucharon, una cantidad mínima para el cantante seguramente. ¿Y todo esto por qué? Porque no asistió a la audiencia. Porque su brillante idea parece que le salió pésima. Y así es que el equipo legal, dicho que va a asumir con las consecuencias y afrontar el problema como se debe. ¿Cómo terminar todo esto? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Nodalito quedó endeudadito por tener que pagar por su estrategia. Que de verdad parece que no le salió nada bien. ¿Qué opinas de esta acción? ¿Nodal irá de gira por Colombia? ¿Esta vez pagará toda la suma a la empresa Alay? ¿Qué opinas de esta acción?